De no disminuir las emisiones de contaminación y mitigar el cambio climático en menos de 10 años, la temperatura global incrementará 1.5 grados centígrados. Tienen que ver con el aumento de eventos hidrometeorológicos extremos, eso quiere decir huracanes o por el otro lado, todo lo contrario, sequías prolongadas. La gran cuestión es ondas de calor profundas, huracanes, aumento de desastres naturales. Especialistas señalan que eso detonará enfermedades de transmisión por mosquitos, cáncer de piel, padecimientos gastrointestinales, golpes de calor, déficit de atención e intelectual. Cada vez se asocian más enfermedades, más condiciones que tienen que ver con la contaminación atmosférica. En tiempos recientes se ha establecido que la contaminación atmosférica en realidad mata más gente que el SIDA y la malaria juntos. El cambio climático influye en factores medioambientales, salubres y sociales. Por ejemplo, el aire humano, agua potable, la producción de alimentos y las condiciones de las viviendas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud refieren que en los últimos 130 años, la temperatura mundial incrementó 0.85 grados centígrados. Prevé que entre 2030 y 2050, el cambio climático cobrará la vida de 250 mil personas al año, debido a padecimientos como la diarrea, estrés calórico, malnutrición y paludismo. Cuidar el ambiente, no estar tirando la basura, dejarla en la calle en cualquier lugar, sino esperar a que pase el camión, porque hay personas que la dejan obviamente ir. Pues yo creo que cada quien desde su trinchera debe de hacer lo que le corresponde. Nosotros como ciudadanos aquí en nuestra ciudad, tirar la basura donde corresponde, siempre y cuando se seleccione. La situación es alarmante. La solución está en manos de todos y todas, porque somos quienes sufriremos las consecuencias de forma directa. Aún podemos poner manos a la obra y preservar nuestro planeta. Con imágenes de Aurelio Martínez para Zed Puebla Noticias, Iris Becerril.